Al cumplirse 104 años del natalicio del expresidente de la República y ex senador Salvador Allende Gossens, la presidencia del Senado, en conjunto con la Fundación Salvador Allende, le rindieron un homenaje en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. El presidente del Senado, Camilo Escalona, destacó el simbolismo de realizar el homenaje en el mismo lugar donde Allende fue proclamado presidente de la República en 1973. Conmemoramos un nuevo natalicio del presidente Salvador Allende. Hemos querido hacerlo en este Salón de Honor en que se reunió el Congreso Pleno que lo proclamó presidente de la República en octubre de 1970, como un especial homenaje a su dilatada trayectoria republicana que se expresó en un incomodible respeto por las instituciones democráticas que lo acompañó hasta el fin de su existencia aquel haciago 11 de septiembre de 1973. La hija del expresidente Allende, senadora Isabel Allende Buzzi, resaltó la labor parlamentaria de su padre, especialmente en sus 25 años como senador de la República. Es significativo que se haga en esta sede del Congreso Nacional poder del Estado en el que Salvador Allende perteneció por voluntad ciudadana, primero como diputado por dos años y durante 25 años como senador, autor y coautor de muchas leyes, entre otras la que creó el Colegio Médico, el Servicio Nacional de Salud, el Servicio del Seguro Social, la Ley de Alfabetización Campesina, la Ley para el Mejoramiento de la Situación de los Habitantes de los Citeos conventillos, la ley que creó el Consejo Superior de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la ley que sustentó la creación de las sociedades mutualistas y la ley que extendió el ámbito de la acción de la UNED de Chile a la zona norte del país, por solo mencionar algunas. El homenaje a Salvador Allende concluyó con una mesa redonda sobre el legado del exmandatario donde intervinieron el expresidente Ricardo Lagos, la investigadora de la Universidad de Santiago Olga Ullanova y el comisionado del Gobierno Vasco para la Convivencia y la Memoria Jesús Loza Aguirre.